Anoche soñé yo contigo Hola, les saluda Suzy de Los Santos Univision 40 te invita a gozar en el concierto de Prince Royce Sintoniza El Gordo y La Flaca entre las 4 y 5 de la tarde y cuando veas el número en pantalla, llama La Llamada 40 ganará tickets para ver en vivo el concierto de Prince Royce el viernes 5 de octubre a las 8 de la noche en el disco rodeo de Rally Te invita Univision 40 Tu vida, tu canal y ya me contaron que te con...